Y ya estaría Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos No olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a enseñar una pequeña estrategia que nos salió el otro día En un directo con Valkyria, bueno que nos salió, que ya tenía yo en mente Y que bueno, la he ejecutado en el directo y la verdad es que se dio bastante bien Así que nada, os dejo ahí con lo que viene a ser la partida, la estrategia y bueno, más truquillos que enseño Vale, voy a romper eso Vale, voy a enseñaros un setup con Valkyria que a mi me ha dado muy buena, me ha dado muy buen juego siempre También depende un poco de como ataquen ellos, pero mira, vamos allá Hay que hacer lo siguiente, vale, cojamos la Deagle Hacemos aquí un agujerito Ponemos la cámara, que no sé cómo ha quedado, queda un poco rara, ¿no? Bueno, está bien Para ver esas escaleras La otra cámara nos la guardamos en principio Vale, vamos a colocarla ahí arriba Esta es un poco libre, la podéis colocar también aquí dentro si queréis Pero bueno, la idea es colocarla ahí Y ahora con estas dos cámaras podemos tener controlado ambas rotaciones de escaleras Vale Entonces un poco ahora la idea Es vigilar por donde van a entrar, si por aquí o por aquí Porque desde escaleras circulares, desde donde estoy ahora mismo Desde caracol o como queráis llamarlo Mira, vienen por ahí Podemos piquear a ambos lados Con bastante protección Porque las escaleras estas dan bastante juego Entonces ahí voy un poco a controlar Mira, la estamos escuchando por aquí Vale Ahí viene a Sofía Vale Vamos a hacer una cosa más Que es poner la cámara Esa ahí Por vigilar también ese pasillo Que la verdad es que no tengo ángulo No parece que vengan por ahí Pero también nos vale para verse ahí en la hatch Vale, de momento en nada Vamos a aguantar tranquilos ¿Han roto una cámara? Sí Han roto la de abajo La Sofía la ha roto Bueno, ya veis que da buen resultado Vale, ya saliendo eso Vamos a pillarles por detrás Ay, que buena La maldita es Pero bueno, le hemos dejado muy herida Mira, por ahí va uno Vamos a pinearle Que se piense que la cámara está dentro Ahora que está droneando Se pondrá nervioso Bajada de dronear Vale, está buscando la cámara Que pierda tiempo Y esa es un poco la idea De nuevo Bien Buena Buena Buena, GG Vale, muy buena partidita Vamos a ver la siguiente ronda A ver qué tal Porque de momento No se está dando mal del todo Luego volvemos a coger a Valky Y intentamos hacer más cositas Vale, porque como aún habrá otra ronda de defensa En principio Mira, hay uno que ha dicho que Qué raro ¿Lo habéis visto? Ponía un mensaje de Has been ¿Por qué ponía eso? ¿Habéis visto que ha puesto arriba a la derecha Que ha sido expulsado del juego? Pero esto es un arranque Qué raro Vale, vamos a hacer El ángulo Que os he dicho Creo que es aquí Espera, es que en este mapa Me pierdo mazo Sí, es ahí Me pierdo muchísimo Pasa muy seguido Es PS4 ya que es un error de night Ah, bueno Es claro En Xbox es donde más Vale, a ver Quítale las flashes a nómada Ay, gracias por el recordatorio Tío, pero no lo he pillado A ver si luego me acuerdo, eh Ojo, ojo Que eso ha sido un buen recordatorio Vale, vamos a hacer el pixel Si Frank no se lo sabe Es que es un pixel muy bueno Ponemos aquí Claymore Es importante Vale, no se lo sabe Bueno, ya que estamos Vamos a romper la cámara Así desde fuera Hice un vídeo hace mucho De cómo romper las cámaras Desde la calle En plan, prácticamente Casi todas las cámaras En los mapas Desde la calle Sin necesidad de De exponerse Vamos para allá Vamos a hacer el pixel este Que ya lo subí Yo creo hace tiempo también al canal Que va muy bien Para asegurar la zona Es muy bueno Rompes esto Y si os fijáis ahora Vosotros tenéis Toda la ventaja del pixel Frente a los enemigos Vamos a ver si rompemos la ventana ¿Veis cómo va muy bien? Es que él no te ve Tú le ves a él Y él no te ve Habéis visto el lesión Que llevaba ahí media hora Y luego además Pues puedes hacerte por aquí Más agujeros Si no han reforzado Como es el caso de estos Y reventáis Buenísimo pixel Ya os digo Y eso que estoy haciendo Lo con play Que con play No controla una mierda El mando Vamos a hacer una cosa También podéis baitear Con drones Ah Vale Aunque no sabéis Ese truco De hacer teletransportarse Al drone Nice Vale Otra vez Se ha teletransportado La broma Bueno queda uno Vamos para dentro Pero bueno Mira lo tengo a mi izquierda Vale buena Estamos aprovechando Que se le ha ido uno No sé si se podrá reconectar Con el error ese de Nat A saber Vamos a probar El spot de Valky Que como me salga Va a ser cremita A ver si ahora Me voy a empezar a pedir a Valky Me voy a volver a gustar Otra vez Como me vuelva Como me vuelva a gustar Os va Os va a molar más A vosotros A lo que Porque voy a subir Un montón de vídeos Y ya Me está molando Me está molando Yo es que voy a ir por etapas Hace poco era Main dock Ahora pues Main rook Ahora me voy a hacer Main Valky Ya veréis Vale Bueno debería poner Bueno Bueno vamos a probar Las cosas primero Que me estoy aquí yo Rallando solo Vale Vamos a abrir eso bien Vale Vale me faltan Las otras dos cámaras Que ahora veremos Vale Me está droneando Vale Easy kill Se ha puesto a dronear Donde no Y ese es leche Si bajase Para escalera Pero no creo Porque habiendo Espérate Vamos allá Por favor Por favor Eh El juego Por favor O sea Que cojones Creí que había entrado Tío Me ha dado Un yuyu mental Pero bueno Mira Me he desconcentrado Con el C4S Vale pues a ver Para funcionar Correctamente Hace patado Primero Tener el drone vivo Lo segundo Que no haya llave Pero bueno No se puede tener Todo en esta vida Y lo tercero Es llevar las cargas Vale Es importante Llevar cargas Para funcionar Correctamente Este techo Este en concreto Vale Yo voy a enseñar A funcionar Este techo Obviamente Hay techos Y techos Entonces vamos a proceder Bueno lo primero Es que no morir Eso también es importante Vale Ahí fui Oh Arriba Arriba Vale Vale una vez Hecho eso Con el segundo Drone Vamos a ver Que aquí está El Jager Vamos a intentar Romperlo Bueno tiene que abrir bien Joder Lo ha matado Vale lo dicho Una vez Que estemos vivos ¿Dónde está Un maldito Jager Bueno no sé Donde está Jager Pero bueno Da igual Tendría que estar Tumbado Una vez Que estemos vivos Lo dicho Cogemos el dronecillo Y tenemos que ubicar Un poquito Donde estén Los señores Importante ubicar Importante también Saberse como es el mapa Por arriba Vale entonces yo creo Por lo que estoy viendo Que ahí hay uno o no Vale donde la mira Hay uno Vale y el otro está ahí Pues es que Realmente no te falta Componer aquí El fuerte Vale Bueno nada Quería hacer un baiteo Con Vale Espera Vamos a fucear primero He pillado la mira ¿No? Sí Vale Vale buena 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 Bueno la idea era Si este pavo estaba aquí Le pones la carga de pared Y luego te vas para atrás Y colocas el fuce Activas la carga A él se la abre encima Se pira corriendo Y a la que se pira corriendo Activas el fuce Y la haces como la encerrona Es un poco la idea Pero obviamente Puede salir O puede no salir Rompemos aquí Para poner A poner la cámara Aunque nos vean Joder esto no es la cámara Tuve eso es el C4 Ponemos la cámara Venimos para acá Colocamos al C4 Nos vamos para allá Rompemos eso Cámara típica Cámara típica Esta vez no se donde voy a ponerla Porque me han visto antes Bueno Da igual Repetimos No la jugamos Cero estrategia Vale Esto está bien ¿No? Sí ¿La hatch? Bueno El fondo no está mal Que esté así Vale Dronean otra vez Come on Otro drone ¿Pero cuántos drones Vais a meter? Eh Soltad 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 la cámara Pablo Soltad la cámara Soltad la cámara No me lo puedo creer Joder Que tienen todas las cámaras Tío Vale Vale Eso debería estar mal Yo creo que si la Valky Coge la cámara Debería tener preferencia La rompieron No ha habido suerte Vale Pues volvemos A nuestra estrategia Me han perdido Un mazo de tiempo Empecé a menos Recuerde en consola No es que haya menos Es que es más fácil De controlar ¿Sabéis? No me ha pineado Porque no es necesario Vale Bueno Recargamos Nada Con tranquilidad Si es que esto no Bueno Está aquí ya Si esto es la estrategia Con la Valkyria Si es que hay que tener calma Además se están perdiendo Mucho tiempo También es que ellos No puse en nadie Vale La mata Ahí subió uno por ahí Es que creo que está ahí El Sedax Madre madre Pues no sé dónde está El último Pero bueno Me voy a ganar Ahí está GG GG Ah mira Ha quedado en mi pie Encima Todo allá Bueno Ha molado ¿No? Ha molado No ha molado Está igual La estrategia Seguramente está Un pillón IG Piwind pit Abume G Ah Facebook Analytics Unde G G Gurible modèle eg Ha molado Min B Esp C elect存 iv B ¡Suscríbete!